hola como estan gente youtube tomo un nuevo video para el canal esta vez es Hugo Fernández ya por cierto suscribete al canal de YOLO bien chido es y si mas le lleno comencemos esta mierda hola gente de youtube vamos a ver a ver hugo vs hugo.exe como le digan a ser lisa diabólica no se como hacerla bueno ya comencemos otra vez otra vez bienvenido a mi infierno te vas a aburrirte ni duraras ni un segundo no dudaras en este mundo ni un segundo ni dos ni tres ni cuatro ni cinco ni seis ni siete ni ocho ni nueve ni diez ye 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 tu crees que es el ser mas rapido de toda la vida o a punto de dice pero yo te venzo una botella de rap como te doy en un trap ye 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 tu no eres una mierda cagada con el nepe y que jose te la mete para el de lojete ah tu crees jose te la mete para el de lojete eso no eso no eso nunca yo no haria ah jose te la mete en el de lojete esta fondo y tu ya no la pudiste sacar porque tienes que tu crees que me vas a vencer soy el mas rapido de toda la vida soy go.exe te voy a matar hijo de puta ni no daras nada de mi mundo del multiverso de toda la vida ni venceras a pixado.exe si no que se que diga pixado.exe no encuentro como se diga su nombre pero ese muñeco diabólico que no va a ser a mi soy go.exe nadie me va a vencer tu eres una mierda cagada y valiste verdolaga tu crees yo soy el mas rapido de toda la vida el mas rapido de la gana a ti porque yo soy Hugo el mas mejor tu eres mi copia ay corte bolito un corte si amo tu crees que me vas a meter mal de ti tu eres mi copia vencida tu eres mi copia vencida de toda la vida te gana sony.exe te gana pixado te gana toda la gente nada mas eres solo eres una basura cagadita por el ojete que cuando te la metieron y estas secada por la boca tu eres una mierda pegada con ese chorizo de miel a que esa pelaflor y esa choriza pervertida tu eres una mierda cagadita maldito hijo de perro sabes lo que se siente perder conmigo soy mas rapido toda la vida si eres una mierda hay que pagar una sangre tu queres pero tengo una ranga primero por imbecil idiota petalo el chorizo maldito tsuri ma rapido todo la vida te voy a matar hijo con un cuchillo mi gaso soy un punto de exu imbecil ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Lo veremos en tu comentario.